hoy vamos a ver una librería de código que con sólo tres líneas te hace que te explote en la cabeza porque vamos a integrar inteligencia artificial en nuestro lenguaje de programación pero no lo típico de vamos a hacer una llamada por curr y me devuelve el resultado no vamos a combinar lo que va a ser el poderío de nuestro lenguaje fuertemente tipado tenemos tipos de datos con prompts juntarle ambas cosas y que nos devuelve una respuesta tipada a más a más de una forma de una api para poder interaccionar con esta librería que súper buena súper fácil pero claro aquí no todos somos expertos y no todos tenemos expertise ojalá yo pudiera tenerlo también tan a la fondo de este tema pero por suerte contamos a una persona que es súper top es de los programas más tops que pueden haber el momento hoy en día y encima él entre otras personas ha hecho esta librería que vamos a presentar hoy aquí tenemos a raúl raja ya conocido en codol y ha estado en otros directos en otros vídeos muy pro de lo funcional cto de 47 degrees ahora llamado xevia funcional súper top en serio seguirle en twitter tenéis ahí su enlace en twitter es muy 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 top todo lo que dice todo lo que hace todo lo que ha preparado y hoy lo que vamos a ver a preparar unos ejemplitos de código que son brutales es lo que decimos de cómo integrar código en o sea ella hay en nuestro código entonces raúl que ya lo dicho o sea cómo cómo se hace esto pues primero de todo gracias por la introducción rafa me me halaga yo soy un tío normal que me conoce lo sabes estamos trabajando en la librería de ella y pues estoy trabajando en ella desde la empresa con mucha gente ya contar un poquito más después pero básicamente lo que es como te decía lo que te permite es introducir la idea y directamente en el lenguaje de programación que lo estés usando inicialmente tenemos como tal y una serie de lenguajes y los ejemplos que voy a enseñar hoy pues van a ser en colin y en escala y nada cuando quieras podemos empezar vamos a darle tenemos aquí la pantallita el código vamos a empezar viendo ejemplo colin esto importante lo que acaba de decir raúl vamos a ver hoy ejemplos en colin y en escala sorpresas habrán con esta librería porque lo dicho esto es una cosa estamos viendo una pre-release porque aún no ha sido sacado al público ya veremos cuándo esto va a salir para todo el mundo lo podamos utilizar pero hoy en día esto sólo existe en las máquinas locales de muy pocas personas y esas pocas personas son la gente que ha creado esta librería entre ellos tenemos a raúl así que raúl si quieres enseñaros una prueba rápida de cómo se utilizaría esto por ejemplo el caso que me pasaste el otro día que vimos de calcular la población de una ciudad vale pues en este caso lo primero que haríamos sería como estamos utilizando colin vamos a utilizar colin se realiza en el club inicialización para explicarle porque es necesario hecho y vamos a a modelar una clase o un modelo en este caso hemos dicho que sería población no podría ser por ejemplo eso como un niño y por ejemplo podría tener también un nombre de a qué se refiere esto sería una estructura de datos típica que estudiamos depende en hexagonal ordenado estaría dentro de la carpeta de dominio que después podríamos tener un repositorio de base de datos que fuera base de datos y devolviera a este population de nuestra base de datos donde llamada api pero queremos hacerlo un poquito más mágico queremos hacerlo con inteligencia artificial que es donde está la magia aquí claro y el enfoque de la librería también es ese no utiliza estos modelos porque lo que intenta es hacer que el programador utilice la idea desde un punto de vista de un domain driven development de cuando estás pensando en cómo modelar tu problema que partes tiene que estructura bien en este caso con nuestro problema que es coger la población de algo pues tiene dos requisitos uno es que devuelva la población en sí y otro sería puede ser no y ahora ya que tenemos nuestro modelo pues lo siguiente sería vamos a hacer un pequeño programita que utilice este modelo y que intenté obtener la la predicción de cuál sería el programador sea algo parecido a esto vale por un lado vemos que estás utilizando copilot en inteligencia y ya conoce un poquito por dónde quieres ir y ya te ha puesto cosas de por medio y ahora es que te va muy bien copilot a ti a mí copilot no he funcionado tan bien me hace más el pájaro muchas veces tienes que pagar los días ya estamos entonces línea 9 lo que has hecho una pro un prom una función pero vale como si fuera que estamos en chat gpt y le estamos escribiendo un texto de la barriga de abajo hemos dicho darnos la población de holanda en este caso y entonces después de un print ln de la población de holanda es dos puntos y aquí importante response que responde si lo vemos tiene el tipo population punto population entonces population punto population estamos haciendo un tipo de datos que hemos creado nosotros antes o sea en teoría esto ha hecho una llamada a una api y ya ha sabido en qué parte de mi tipo de datos meter esto en la response exactamente entonces si lo ejecutamos y tenemos suerte los dioses de lo hay no son favorables vamos a ver vale pues aquí te da no sé si la población es correcta seguro que parece que no no sé si puede ser aquí también tienes que tener en cuenta que hay muchas formas de interactuar con la ley una vez interactuar directamente haciendo una pregunta al modelo que en este caso el modelo que estamos utilizando de chat gpt 3.5 turbo entonces con este modelo en concreto pues si no tiene más contexto pues va a intentar darte una respuesta o diferencia dado su entrenamiento no pero si por ejemplo tú le dices más contexto te podría dar más información de acuerdo a cosas que tú has hecho como búsquedas o ingestar datos de una base de datos o de un documento vale mira comenta la gente que sí que tienen tienen 17.54 millones así que se ha acercado mucho pero paremos a pensar y miremos estas tres líneas porque son tres líneas que yo las vi y parecen muy tontas y parece muy fácil pero que de verdad que pasan muchas cosas aquí detrás o sea que estamos haciendo la petición a open y hay pillando cosas es hacer la petición es que lo que nos devuelve que ya sabéis cuando hacemos un prom en chat gpt que nos vuelve un churraco de texto o un churraco de código esto aquí se ha sabido traducir a nuestra estructura de datos entonces nosotros fácilmente ahora podemos poner aquí response punto population pero si buscáramos más datos podríamos añadirlo en el tipo de datos más cosas que lo completaría y la búsqueda sería súper súper rica exactamente primero lo que tenemos que entender es que esta función por ejemplo que hace la selección automática que se llama prompt que vemos aquí está dentro del bloque de ai y el bloque de ai tiene dentro un scope el scope del bloque de ai lo que nos permite es tener acceso a diferentes cosas que se pueden hacer con la ai por ejemplo en este caso pedirle que auto serialice un mensaje pero por ejemplo habría hay otro que se llama prompt message por ejemplo que simplemente te devuelve un string no intenta serializarlo sería como una llamada normal a una api luego tenemos otro que sería como por ejemplo images que podemos ver siquiera la más adelante que para generación de imágenes espera la librería espera espera también te genera imágenes si puede hacer generación de imágenes tanto en formatos a medida como este que hemos hecho ahora o simplemente decirle generarme cinco imágenes para este prompt en concreto es súper top es por o sea la cosa no es que sea súper top o sea es súper top porque porque es algo que podemos hacer con llamadas a la apis pero no de una forma tan fácil yo nunca había visto tan fácil y tan integrado en el código porque muchas veces decimos de sabes la frase que hay últimamente de la i nos va a quitar el curro la i hay que aprender a convivir con ella y cosas de estas pero esta es la forma de verdad es la primera vez que yo he visto esta forma tan buena de interaccionar con la inteligencia artificial y de verdad que nos de este valor tan cerca y ya no sólo como desarrollo sino también de punto de vista al usuario o sea esto aquí es una forma súper elegante de tener este tipo de prompts cuando tenemos un servicio con si comentas que se pueden hacer imágenes el típico que hay ahora que haces una foto a tu sala y te sugieren una foto mejor o sea un setup mejor pues todo esto de una forma muy muy elegante que encima esto lo pones en infraestructura implementación de repositorio y hay repositorio y queda finísimo esto o sea esto era imposible hace unos años complicado hace unos meses así de fáciles ahora sí la verdad es que sí la verdad que aparte de de tener este interfaz lo que estamos intentando de aportar encima de lo que serían llamadas a la api o hablar con modelos que eso también hay otras librerías por supuesto sobre todo en el mundo de python como podría ser el caso de lanche y no muchas esas que son populares en este espacio si os fijáis aquí lo que ocurre en el código es que esta guía o este bloque de ella en sí mismo en sí no es más que una función vale la función suspendida que tiene como recibe el layout scope que es esta como capacidad para la gente que no sabe no tiene concepto de coding suspend suspend que es una función suspendida una función que puede hacer cosas síncronas y no bloqueantes con un código imperativo te permite el programa que son asíncronos que por ejemplo pueden hacer llamadas a apis trabajos que tardan mucho tiempo y acaban después streaming ese tipo de exactamente es una sin función como dice fabrizio esta función asíncrona tiene como veis el tipo de light scope en sí es el que ofrece esa sintaxis de prompt y todas las funcionalidades que vemos dentro del bloque y esas funcionalidades lo que nos permiten es pasar esto como funciones con programas que son no evaluados y no es hasta que nosotros le decimos guay de por ejemplo en este caso si le decimos al bloque de ya y que nos dé un aire vemos que el aire que nos devuelve es un aire que contempla tanto el resultado del programa en este caso es y un y porque es un print el en el último este y no como vele como el error que potencialmente la guía puede puede lanzar porque la guía es no determinista imperfecta muchas veces requiere de intercomunicación con el exterior no hay muchas cosas que puede que pueden fallar realmente aquí importante también decir el que no sepa que es un aire es una forma de controlar los errores que tenemos en lugar de utilizar try catch y lanzar excepciones con raúl hicimos un directo llevándolo a un pasito más allá tenéis el enlacito arriba a la izquierda cuando estoy viendo en youtube y ahora lo paso por el chat para lo que estoy viendo en directo exactamente entonces nos permite pasar esto como valores y evaluarlo más tarde combinar diferentes bloques de ahí unos con otros por ejemplo si un bloque de ahí tiene una memoria y otro bloque de ahí tiene otra memoria podemos combinar ambas memorias para que hagan el trabajo juntos ese tipo de composición es lo que la librería de una forma intenta traer hola y es que es brutal todo esto por dentro a preparados ejemplos no aquí más más con más chicha también importante a decir aquí de por medio estamos usando la librería de open y hay que están experimentar experimentando una carga tremenda y que de vez en cuanto falla falla bastante o sea hemos hecho pruebas y de vez en cuando le da por caerse un 503 un 500 un 400 lo que sea así que puede ser que hagamos una competición y alguna vez funcione y alguna vez no es un poquito la petición de rodengar no claro directo no pasa nada lo que hay que tener en cuenta también es que no solamente la librería que estamos voy a enseñar funciona con open y hay está hecha para que funcione con diferentes modelos actualmente soporta open y hay hija y en face a todos los modelos del y vamos a sacar en las próximas semanas del soporte para modelos locales que realmente lo interesante cuando una empresa cuando alguien quiere hacer ese tipo de trabajo con un entorno de seguridad que no sea mandándole datos a open ya de todo el tiempo está muy guapo del trabajo de y más de que hacéis con este tipo de librerías porque es raro ver una empresa como la vuestra que apuesta por librerías como pueden ser arro como puede ser están esta misma pero cada vez es una inversión de tiempo que también tiene que después os viene muy bien porque esto y es que esto lo vamos a usar mucho en el día a día no me cabe duda si nosotros lo hemos hecho de hecho para cubrir ciertos casos de uso que queríamos desarrollar con nuestros clientes en el campo de análisis estático que es otro tipo de área más relacionada a lenguaje de programación seguridad del código etcétera entonces ahí teníamos la necesidad de utilizar esta herramienta con ella y como y como parte de eso pues hemos desarrollado esta librería y vamos a hacer la open source e intenta que crecer con ella también para lo que has comentado esto hay muchas veces que nuestros clientes quieren integrar y ahí en su flow pues este tipo de librería es lo que necesita para meterla en cualquier sitio y como voy a enseñar ahora mismo pues multiplataforma está desarrollada en colin multiplataforma con bindings para otros lenguajes y permite eso pues que se pueda ejecutar en ios en android en back claro si se puede ejecutar en móviles ios android y le puedes meter un modelito local eso es brutal claro esa es la idea eso brutal vale pues vale pues ¿qué tenemos en pantalla Raúl? pues lo que tenemos un ejemplo en escala para enseñaros eso de que decíamos de que soportamos diferentes lenguajes en este caso un ejemplo bastante sencillo que tiene un modelo que es un case class sería el equivalente que hemos visto antes en colin a un data class ¿no? se llama amor y tiene una lista de emojis vale y si nos fijamos en lugar de tener la anotación de serializable pues tiene otro tipo de boilerplate que hay que hacer para decirle que esto es serializable que la AI para que lo entienda y en este caso pues deriva tanto un serial descriptor como un json decoder porque luego utiliza json por este lado el programa por ejemplo a ver si tenemos suerte y aquí está que bonito dime que me quieres solo con emojis que bonito claro y pues no sé que te puedo enseñar ahora pero es que es no es volvemos aquí o sea es súper interesante que una prom simple hemos cambiado el lenguaje tenemos otro tipo de datos diferente que tienen encima una lista de cosas por lo tanto entiendo que tenéis soportado todas las estructuras de datos simples o sea puede haber listas de cosas pueden haber como llamaba bastantes strings enteros pregunta ¿puede haber una estructura de datos dentro de una estructura de datos? sí de hecho creo que no sé si la teníamos en alguno de los ejemplos creo que lo tenemos por aquí en alguno pero un momentito vale este no te voy a enseñar otro aquí que tengo este de empleado por ejemplo intenta demostrar eso precisamente eso es una estructura de datos clásica de hecho es la misma que tenemos en el ejemplo de Arro Optics que es la librería de programación multinacional en Conley prácticamente este ejemplo le dice al AI que provea y rellene toda la información de una estructura que es sensible a empleado y este empleado pues tiene dentro una compañía dentro de la compañía tiene una dirección etcétera entonces este no lo voy a ejecutar ahora mismo porque no lo tengo configurado con el token de OpenAI yo si quieres te quito de pantalla para que puedas hacer lo que quieras bueno sí venga ya lo estás compartiendo cuando tú me digas te vuelvo a pinchar esta pregunta no estaba ensayada o sea de verdad me ha salido la pregunta genuina de si se podían poner tipos de datos anidados no sabía la respuesta ha dicho que sí hay un ejemplo vamos a ver qué pasa ahora si pone el token y a ver si esto funciona o no funciona y cómo funciona me parece una locura esto me parece un locurón o sea sobre todo muchas veces cuando estamos haciendo back office también y no tenemos datos y queremos reinar datos de cómo quedaría y antes inventábamos librerías raras pueden quedar cosas muy reales con esto hay muchos muchos ya está creo que me puedes devolver ya ¿sí? ¿sin leaks? sí venga he dejado primero lo que pasaría si no ocurre el token ¿vale? estoy leyendo que alguien está hablando de la parte seleccionada ahora le voy a explicar ahora vamos ahí ahora vamos ahí estoy viendo que si te fijas te dice que el token no está entonces esto es lo que te hablaba de que la librería en sí tiene un patrón seguro porque ese print que sale en la consola es porque sale por get o else no nos deja que reviente el programa en ninguna circunstancia ¿vale? siempre estás obligado a tratar el caso en el que pueda haber un AI error y qué vas a hacer con ese caso igual que si fuera con la API de Arrow de EID o con cualquier API de Error Handing que tú utilices en tu aplicación pues el mismo concepto eso en tu seguridad así que está muy bien voy a ver ahora si esto funciona no sé si crucemos los dedos a veces se tranca y si se tranca pues también es interesante explicar por qué ¿no? vale si miramos mientras la prom ¿qué le has pasado? vale lo ha hecho perfecto ¿no? sí básicamente le he dicho invéntate información para un empleado que incluya su nombre principal secundaria apellido edad posición en la empresa donde vive y aquí ponía use the information provider porque este prompt anteriormente lo tenía puesto para que me buscara en internet y le diera memoria a la IA hostias por eso te daba eso que si queréis ahora os enseño un ejemplo de cómo se guarda o sea hay concepto de memoria y concepto ahí que se puede iterar cositas con preguntas sí vale el concepto este de memoria por ejemplo lo podemos ver aquí en este otro en este otro prom de hecho esto no lo hace para especializar porque aquí no lo hago aquí lo que tenemos básicamente estamos cogiendo de internet este documento un pdf un pdf que este es el trio thought paper que salió recientemente y este pdf básicamente te explica cómo tú puedes hacerle a una IA a un modelo como estos razonar sobre cómo resolver un problema como si fuera como si fuera un humano entonces cómo lo haría un humano cuando resuelva un problema pues primero tú intentas explorar ciertas ideas que tienes sobre el problema y si ves que ciertas avenidas no te llevan por el camino que tú quieres haces backtracking y vuelve a un punto que más o menos tienes referencia y exploras nuevas avenidas es como un árbol de decisiones este paper pues te explica cómo implementar el loop básico que que hace eso entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a ir con la utilidad de context scope que está dentro de IA esto es básicamente aquí lo que estamos generando es un bloque que va a tener una sección de memoria con cierta información que queremos que sólo afecte a las operaciones de IA dentro de ese bloque entonces aquí lo que estamos diciendo es con esta función pdf que nos devuelve una lista de strings puedes básicamente implementar tu propia función que devuelve una lista de strings cada string sería un documento pues vamos a ir a coger la url pdf url y luego vamos a entrar en un loop infinito en la consola donde le vamos a preguntar impure al usuario y le vamos a hacer preguntas al vale básicamente nos hemos hecho entre comillas nuestro paper prompt para tener aquí y razonando con él en este caso vamos a razonar sobre un pdf aquí hay un problema vale vale te despicho si no hayan leaks vale vamos a hacer un prompt vamos a estar interactuando en este caso con un pdf pero esto me está pareciendo algo guapísimo porque ya me estoy imaginando el uso en codely de tenemos un vídeo de codely lo ponemos ahí y sacamos un chat que puedas razonar sobre ese vídeo y sobre oye me ha hablado ha hablado de esto sí pero por qué y qué es esto y este otro dato esto puede ser brutal y esto en muchos muchas cosas proyectos del día a día tenemos un e-commerce tenemos el carrito vamos a hacer un prompt que razones sobre nuestro carrito de oye de los productos me van a llegar todos mañana sí todo menos este otro eso como feature para usuarios es brutal y normalmente será algo complicado implementar pero en este caso se hace fácil te pincho Raúl sí sí venga de hecho lo ha hecho el tirón rápidamente ha ingestado si te fijas dice 20.970 en vez de tokens vale aquí lo que está ocurriendo ahí aquí lo que está ocurriendo lo siguiente vamos al pdf y esto pues tiene un viaje de páginas ¿no? que hay que ingestar en texto la librería por detrás está convirtiendo el pdf a texto y ese texto pues lo está interesando pero lo tiene que endesar para el modelo al que tú le vas a hacer preguntas para que sea útil cada modelo tiene su propia de alguna forma carácter o forma de token o tiene una forma especial donde prefiere consultar y lo que estamos haciendo es meterlo en una base de datos de vectores en este caso está en memoria pero también tenemos implementación para postgres y para otras bases de datos también y lo que haces es que cuando tú haces una búsqueda ahora y le haces una pregunta intenta coger del contexto que ha aprendido la información necesaria para dársela a la IA y que la IA pueda responder tu pregunta por ejemplo si le hacemos la pregunta hostias que guapo eso esta pregunta que es el trío ZAP vamos a ver si tenemos suerte esto no siempre funciona porque esto al final siempre depende de cómo esté bien indexada de cómo buena sea tu base de datos a la hora de coger la información pero si tenemos suerte y ha encontrado el contexto adecuado a lo mejor nos da una respuesta vamos a ver suele tardar mucho esta petición suele tardar poco es que dependiendo también de la cantidad de respuestas que te de tardar o no ya entonces básicamente nos ha dicho pues del pdf de que va el free of the framework en que está inspirado etc entonces esto sabemos que funciona porque este paper ha salido recientemente no es contenido anterior al 2021 o de lo que tenía en el dataset entonces potencialmente pues así puedes integrar datos reales con tu aplicación de ella simplemente creas un context scope que tenga los datos que necesitas que la guía utilice para responder me parece legal de lo fácil que es hacer esto Raúl o sea como puede ser tan fácil esto o sea como abrir tantas puertas algo que es tan facilito os habéis pegado un currazo aquí detrás pero brutal ahora vamos a ir a ver el tema de la serialización de serialización como funciona todo por dentro un dato te voy a dar Raúl no sé si conoces tú conoces aquí lo ves la conferencia de BCN no pues mira normal que no lo anozcas pues es el primer año que se hace ahora en Barcelona antes se llamaba la JBCN Conf que está en un juego tú también me entiendo que te conocerás un poquito más la cambia del nombre se llama de BCN y se han abierto más lenguajes a frontin y más cositas y se celebra del 3 al 5 de julio y da la casualidad que estamos sorteando una entradita es tan fácil como aquí voy a darle a tuitear un tuit de sorteo de entrada simplemente tienes que hacer un retuit al tuit y seguir a Coderay y a la cuenta de BCN y mañana antes de las 6 más o menos haremos el sorteito a ver qué le toca valorada la entrada en 450 euros así que yo hago aquí el tuit cojo el lacito os lo paso en serio el año pasado fuimos a JBCN estuvo súper guapa y este año tiene pinta que la de BCN siendo más generalista y también incluyendo más mundos va a estar muy muy potente así que muy recomendado y ahí tenéis el lacito para hacerle el retuit y empezar a ir así que seguimos Raúl con tu codiquito cuéntame aquí un poquito por dentro las entrañas o quieres ir a ver otra cosita antes si quieres te enseño rápidamente el de imagen que también es fácil así más sencillito y ahora en algo denso y luego ir a venga venga pues otra de las features que tenemos es que dentro de la IAScope no solamente puede hacer prom para modelos textuales de hecho el objetivo es que de cara a futuro soporte cualquier modelo incluso modelos que son multimodales eso quiere decir que en una misma petición le puede enviar texto imágenes o potencialmente vídeo etcétera y también como respuesta podría obtener diferentes tipos de contenido del modelo entonces ¿por qué esto es tan guapo Raúl? o sea me imagino los comentarios abajo de Rafa le estás interrumpiendo todo el rato al Raúl diciendo que todo es muy guapo ya lo sabemos pero es que sí lo siento es que todo es muy guapo nada eso que esperamos soportar de todo tipo que se pueda soportar en relación a cómo puede interactuar con un modelo de AI en este caso pues tenemos el soporte de imágenes aquí le podemos hacer cualquier pregunta por ejemplo en esta estamos diciendo un Stormtrooper imperial hablando con Spongebob en Easter Island fotografía realista y esto en este caso en concreto el modelo por defecto es Dalí supongo que la generará con Dalí y si tenemos suerte pues nos dará si os fijáis por ejemplo en este caso tenemos Images le estamos pidiendo que nos devuelva tres imágenes le puedes pedir que te devuelva las que quieras y aquí tenemos pues tres imágenes que ha generado si me la hables en esta misma vale es que mi duda vale estos son ejemplos zorran que básicamente lo puedes hacer con cualquiera pero el hecho de que luego lo puedas modelar con tu dominio significa que tú imagínate podrías tener tu aplicación de Jetpack Compose tu UI lista para recibir modelos y hacer que el AI rellene trozos de los modelos para testing o para lo que quiera o podría utilizar datos generados al principio de testing de esto para hacer testing más fidedigno de lo que estás deseando eso es potentísimo o sea para el tema de testing en lugar de utilizar los object models con el típico faker detrás que usábamos utilizar estos tipos de peticiones sí que es verdad que ahí supongo que será más el momento que tengamos el modelo local para lanzar los tests tenemos que hacer una petición entre los lentos que va y las pastitas cada vez que dan los tests son mira un eurito un eurito un eurito claro luego hay casos por ejemplo te quería enseñar un caso que este no lo voy a ejecutar porque esto básicamente se puede ir de madre horas si lo ejecutas pero enseñar un poco la problemática ciertas preguntas son no muy deterministas por la EIA entonces si en este caso le estamos preguntando que nos diga el número de agujas medicinales utilizadas en el mundo la típica pregunta que te hacen en una entrevista de Google o empresas que no tiene respuesta pero es para ver cómo piensas claro aquí lo que estamos haciendo es que estamos buscando en internet con un tipo de búsqueda parecida y todo lo que estamos encontrando lo que hace internamente es hacer crawling de los resultados y con los resultados trae todos los resultados a la información a memoria pero esto potencialmente nunca te daría una respuesta que fuese fidedigna entonces ¿por qué? porque a lo mejor no lo puede estimar y si tú lo estás pidiendo que lo haga con esa actitud te diría que no si no te daría un estimado pero hay una forma de controlar de alguna forma lo que se llama la temperatura u otros parámetros del PROM y es que esta función de PROM si nos fijamos tiene cosas como temperatura o cuántos documentos trae del contexto para la memoria cuando quiere resolver la respuesta y ahora mismo esa temperatura aquí está puesta a 0.0 lo cual le está diciendo al modelo que sea muy poco creativo que se ciña a la respuesta pero si quieres que sea más creativo pues le darías un valor más alto como si fuera por ejemplo 1 o 0.9 o algo parecido así ahí como siempre cuando jugamos con temas de temperaturas también implica una creatividad mayor por lo tanto un nivel de alucinación a veces mayor también totalmente y aquí ahora si quería enseñaros un ejemplo de una implementación tenemos un ejemplo en el repositorio aquí que ya lo podréis ver más adelante este ejemplo implementa lo que hemos hablado antes del del paper del triofaz de cómo decirle a una AI qué razones para resolver un problema y si os parece bien pues lo podíamos mirar juntos e intentar ejecutarlo no sé venga no sé si hay preguntas hasta ahora si quieres también podemos responder alguna de las preguntas cuando ha ido haciendo cositas te lo he ido diciendo vale genial vale pues aquí lo que vamos a hacer es hay un hemos hecho que hay una implementación que está en el test sobre cómo resolver un problema en donde tienes más allá que una simple respuesta de la IA y aquí en este problema le vamos a decir a la IA que es una experta en programación funcional vale que nunca lanza excepciones que nunca utiliza nulo solo utiliza nulo cuando es necesario vale que no puede utilizar loops o while o lo que sea que prefiere tell recursion y que nunca usa estado mutable vale la línea 12 eres una experta en programación funcional y te ciñes a las reglas nunca te sales de ellas claro exactamente entonces yo le decimos porque encuentro el problema en un código dado una un control de código que le vamos a mandar aquí que es problemático y a ver si hay una con el problema del código a ver vamos a ver estamos haciendo una lista que puede ser que no exista ¿no? o sea puede ser un index que no esté dentro de la lista exactamente entonces esto normalmente reventaría pero tu compilador pues algo que no es capaz de detectar normalmente entonces básicamente lo que tenemos ahora es un framework que os voy a enseñar cómo funciona por dentro vamos a intentar escutarlo primero a ver si funciona o no vamos a ver oh la he confirmado esto ya no elix te pincho pones el token en codely nunca elix y cuando elix borramos la clave de inmediato así no pasa nada vale un momentito nada más sí 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 ahora estamos viendo una prom bastante más compleja porque es enfocada también al modo desarrollador donde tengo un bug con mi código ayúdenme a solucionarlo pero lo importante aquí aunque no sea un vídeo de cómo hacer proms es ver cómo hemos hecho esta prom porque es una prom donde habíamos dicho oye eres una experta funcional a partir de aquí no usas ni esto ni esto ni esto porque el código que queremos que generes queremos que cumpla este estándar de calidad entonces te pincho sí sí perfecto ya estamos ahí estamos ¿qué está pasando aquí? aquí pasa una serie de cosas que se muestran más fácilmente viendo la función que implementa todo esto y esta es la función principal les voy a contar un poquito cómo funciona cómo sería una función más compleja que trabaja con la AI de los ejemplos que hemos visto para hacer algo que sería muchísimo más interesante a la hora de ofrecer una funcionalidad para una aplicación ahora estamos dentro del mismo fichurito donde estábamos antes pero más para abajo con una función que hemos hecho nosotros estamos dentro aquí tenemos en el ejemplo tenemos el resto de archivos y estamos dentro del archivo problem que es la que tiene el main loop y ahora a partir de eso os voy a guiar al resto de archivos para que veáis de qué se componen principalmente perfectísimo entonces aquí lo que tenemos es esta función que se llama resolver recursivamente y esta función en un momento dado se llama a sí misma y ahora explicaré por qué hace esto pues cuando a esta función le pasamos un problema lo primero que hace es chequear si hemos intentado resolver ese problema más del número de veces permitido entonces por defecto le estamos diciendo que lo intente cinco veces y después de cinco veces pues ya que lo olvide entonces aquí sería el caso base que es el caso que para la recursión que sería si hemos terminado pues la solución es que no es falsa y que no hay una solución correcta de lo contrario pues empezamos a resolver un problema y lo primero que hacemos es coger una señal de control para nuestro problema ¿qué es esto? ¿qué es una señal de control? una señal de control es que le pedimos a la AI que nos dé una idea de cómo resolvería ese problema no le pedimos que se lo resuelva todavía primero tenemos que hacer que razone sobre lo que intentamos que resuelva entonces primero le decimos que dado este problema y esta historia de resolución posterior a este problema genera una forma de resolver este problema con un texto o algo que tenga que hacer qué guapa está PROM qué guapa o sea gente a que estáis aquí viendo este vídeo apuntate a PROM porque son oro para utilizar este tipo de cosas a la AI hay que hacerle reflexionar realmente si quieres que que entienda el problema que estás resolviendo en contexto entonces esta señal de control lo primero nos da la señal de control y lo siguiente que hacemos es que vamos a generar una solución con esa señal de control y entonces hacemos lo mismo le decimos a la AI que dado la historia anterior y dado el problema y dado la señal de control que provea una solución comprensiva que se adecue a como nosotros queremos que que el problema sea resuelto entonces esa solución una vez que la tenemos la chequeamos chequeamos es fácil si es válida pues vale y entonces ya podemos seguir para adelante lo siguiente y si es válida la criticamos que le criticamos la criticamos es lo mismo le decimos a la AI tú eres un advisor experto en criticar qué guapo qué guapo y entonces le decimos que tiene que razonar sobre esta solución que hemos generado según la descripción el problema y todo lo que tenga en memoria relevante y que critique si realmente la solución cumple el objetivo original o no entonces sería entre comillas se puede decir un poco que es como el test para la resolución que ha hecho la propia AI entonces Light hacer la posible solución un test para ver si pasa y si pasa pues todo bien y si no pasa es esa línea de backtracking de volvemos a empezar pero con más contexto que antes exactamente entonces lo que te quiero decir es que el acto de hacer prompt y obtener una predicción es lo más base que hay de interactuar con ella pero luego hay operaciones más generales que tú puedes crear como esta esta sería resolver el problema hay otra que sería sumarizar texto o lo que tú quieras todas esas operaciones generales las puedes crear simplemente con la operación base prompt todo lo que estoy enseñando no es parte de la librería esto es un ejemplo que hemos codificado y que utiliza la librería para hacerlo y entonces aquí en el caso de que cumpla el objetivo pues ya devuelve el objetivo y si no recursivamente si ve aquí que es recursiva la llamada se llama para un round menor hacer otro intento de nuevo para resolverlo entonces eso es la base del programa no tiene más historia y eso nos permite pues por ejemplo hacer una resolución de de esto no sé si ha terminado ya todavía está aliado vale sí no ha terminado entonces lo que hemos visto que ocurría que primero ha generado una señal de control luego ha generado la solución después de generar la solución la está validando cuando la ha encontrado la ha criticado y una vez que la ha criticado y ha determinado que es correcta que la validad es correcta pues ha cambiado la función original a una función que ahora no tiene el problema que decíamos porque en lugar de utilizar get utiliza get or null y devuelve el entero nullable qué guapo esto Raúl y no sé si estáis pensando porque esto es lo que has dicho esto es un ejemplo de código esto no es la librería no sé si estáis pensando también este tipo de ejemplos de código que te dan funciones utilidades de dejarlas en librería o otra librería que sea una capa encima de la librería para este tipo de utilidades porque es o sea yo me imagino tener esto súper cómodo y es algo que si ya está picado y a este nivel que no quede solo en ejemplo sino que quede en algo muy utilizable sí si quieres también te puedo enseñar algún otro ejemplo sin ejecutar más de otros patrones que tenemos por ejemplo en este caso este es un ejemplo que muestra cómo se haría una interacción con una base de datos entonces aquí tenemos simplemente una interacción con JDBC que le damos nuestra configuración para conectar una base de datos por defecto tenemos en mi SQL y esta interacción de base de datos lo que hace es que con esta configuración puede traducir cualquier pregunta que tú le hagas a SQL primero coger información se la trae en la memoria y entonces responde la pregunta entonces si tú por ejemplo tienes una base de datos que va sobre yo que sé apuestas o yo que sé o lo que sea ¿no? cualquier tipo de información que tenga pues le puedes preguntar a la base de datos oye ¿cuál sería la apuesta con mayor nivel de volumen de pujas? y entonces esa pregunta en lenguaje natural primero le pregunta a la AI ¿cómo se hace esto en SQL basado en el esquema de esta base de datos? con este esquema y ahí entramos un poco en cómo funciona que los datos se realicen automáticamente ¿no? se trata de todo siempre dependiendo del modelo hay modelos que están entrenados para hablar JSON y entonces cuando obtienes la respuesta la puedes realizar a un formato de datos correcto hay otros modelos como chat GPT que no que son más de general purpose y los tienes que entrenar entonces estos otros modelos nosotros lo que hacemos es que le pasamos el JSON esquema generado de la estructura del dato y le decimos responde con este esquema y luego alteramos algunos parámetros como el login bias para hacer que ciertos caracteres en la respuesta tengan más puedan aparecer con más frecuencia como pueden ser los caracteres de JSON o los caracteres de la respuesta de los campos con el nombre de las propiedades de los campos entonces el modelo tiene como una predisposición a responderte de esa forma pero es un prompt también como los que hemos visto antes donde tienes que entrenarlo a que te responda con JSON esto cambia muchas cosas esto hace que cuando quieres teorizar claro muchas veces pasa de oye quiero saber no sé me imagino algo en Codiri ¿vale? el curso más hecho después de haber hecho este otro curso la query para pensar con joins que no sé qué con no sé cuánto aquí es un textito y ya tiene por debajo todo esto para dar las vueltas y ver que el resultado es bueno y te da la cuenta o sea que brutal te facilitan muchísimo la vida interfaz de búsqueda también para el tema de eso de empresas que quieren sacar datos lo que pasa es que la seguridad siempre aquí es importante por ejemplo tal cual está hecho este ejemplo que no tiene la seguridad en consideración este ejemplo tú le puedes preguntar cosas como cuáles son los usuarios y passwords de la base de datos y si no estuviera apropiadamente encriptado pues te daría la respuesta básicamente siempre al final es cuánto le des de contexto pues lo que condiciona cuánto está exponiendo para ello quizá otro ejemplo por aquí interesante sería este bueno este lo tengo aquí y también importante lo que comentan en el chat o un delete ahí de por medio ahí como siempre si vamos a darle acceso a nuestra ahí para que tenga acceso a base de datos y pueda hacer peticiones de verdad como siempre un usuario capatito que pueda hacer su superación porque problemas pueden pasar y nosotros lo podemos liar bastante sí creo que no tengo más ejemplo ahora mismo así para ejecutar aquí vale pues vamos a ver por dentro cómo está el serializar y el serializar muy bien pues para dar un poco de contexto a lo que hablábamos antes lo que de ella y en sí no es más que una función que como decíamos tiene el ai scope y dentro de ese bloque pues se inicializa una serie de servicios de momento por defecto tenemos lo que utilizamos es open ai y como decíamos antes pues esto es una librería con link multi platform utilizamos creator client para alguna llamada http y tenemos esa noción del vector store que sería la memoria que es lo que tú puedes luego utilizar dentro de tu bloque de ai y todo se encánsula pues en un gran ai scope que sería las operaciones que tiene dentro del bloque ¿esa memoria? ¿está en memoria? ¿está en un fichero? ¿podéis configurar como quieres que sea? esa memoria hay varias implementaciones esto es un vector store que sería una interfaz base y tenemos pues varias ahora mismo por ejemplo tenemos una que sería basada en lucen para búsqueda que lo puede hacer tanto en lucen distribuido como en lucen local tenemos un local vector store que es básicamente listas mutables y mapas mutables de memoria manejando los bytes y luego tenemos también un pg vector store que sería basado en una base de datos por tres secuelas creo que pregunta en el editor utilizo intelige idea pero esta es la versión ultimate con el tema light y el prompt en sí que sería lo que tú preguntabas antes de voy a buscar un ejemplo aquí de prompt sí de dónde está la magia de saber cómo transformar un dato en otro dato todas las llamadas prompt acaban en esta parte donde le decimos específicamente al AI devuelve la línea en una sola línea sin caracteres adicionales utiliza este JSON esquema que hemos generado para tu tipo de datos para que pueda responder de forma adecuada le decimos que escape los double quotes porque muchas veces cuando tú le dices un AI que te sumarice o te crea un texto queremos que lo metas en JSON pero como te lo va ya formateado te va a meter el retorno de carro y ciertos caracteres que quizás rompan la estructura de JSON entonces es importante que el string esté en escapado en JSON de forma adecuada y cuando serializamos como veis esto no es bulletproof de momento es imposible hoy en día que fuera bulletproof esto no pero creo que se está acercando cada vez más funciona más y más o mejor de alguna forma y como te decía va a haber otras alternativas que no sea el PROM sino que va a haber modelos específicos que se realizan en JSON o sea coger el texto de otro modelo y su función única es coger ese modelo y encajarlo en esta estructura como así facilita bastante entonces cuando tengamos eso pues no habrá que hacer estos reintentos de momento lo que hacemos es reintentamos recursivamente n veces según un máximo creo que son 5 a intentar corregir la respuesta ver si le faltan brackets si le faltan cosas de JSON que la respuesta de la guía no ha incluido pero básicamente funciona de esa forma y luego si lo he entendido bien para que me haga doble check en ver lo que está pasando es que estamos generando un JSON esquema en base a nuestras clases que hemos hecho en nuestras otras clases por eso que tiene ese servizable se genera un JSON esquema a partir del cual sabemos cómo tiene el formato para después también serializarla otra vez y devolverlo exactamente y por eso necesita serialización porque la librería de serialización de Kotlin tiene la información en memoria de la estructura de la clase la cual se puede usar para derivar cosas como JSON esquema o otro formato que no tiene por qué ser JSON esquema por ejemplo si tú quisieras derivar un YAML format también le podrías decir a la IA que te haga esto mismo que hemos visto en JSON pero en en YAML me parece una solución súper elegante y simple en verdad para el problema que había así que vale por vosotros gracias y luego tenemos pues una serie de de cosas de más bajo nivel como podría ser un segundo pues tengo bastantes utilidades para por ejemplo contar los tokens esto es importante si va a trabajar con cualquier modelo porque dado una lista de mensajes o dado una lista de cosas la forma en la que se usan los tokens la forma en la que se mandan los mensajes el límite que tienes para los prompts todo eso son diferentes por modelo entonces aunque tú puedes combinar muchos modelos en el mismo bloque de AI con diferentes políticas muchas veces para hacer aplicaciones que están muy fine tuneadas según tu caso de uso para cuánto quieres que haya de contexto cuánto quieres que haya de respuesta pues acabas teniendo que utilizar ciertas funcionalidades en relación a contar prompts y nada pues eso es un poco más o menos lo que tenemos hecho ahora mismo en la librería no tenemos mucho mucho más vamos a sacarla dentro del mundo no tenemos mucho más dice con todo lo que hemos visto ya que esto es más cañón que nada y lo que decías ahora Raúl entonces esto va a salir no va a ser va a ser público si esto va va a salir el próximo jueves tenemos planeados si todo va bien según desde marketing ingeniería de las empresas estamos trabajando todos juntos para hacer que eso ocurra si es posible el jueves el próximo jueves 1 de junio si el próximo jueves si es posible va a salir esto open source y podréis probarlos todos aquí importante la gente mira tenéis aquí el twitter de Raúl Raja seguidle porque el momento que salga esto así os enteráis lo primero que hará será poner un tweet o desde la cuenta oficial de Sevilla Funcional así que a tope gracias genial pues lo he dicho y esto hay más gente que habéis hecho no eres solo tú Raúl si os iba a enseñar tengo aquí una pequeña presentación no voy a hacer una presentación ahora por supuesto pero voy a enseñar un par de slides para comentando un poco la gente que ha estado involucrada y lo que estamos haciendo en términos de planes de cara a futuro y para invitaros también a todos aquellos que os interese que en el momento en que sea open source este jueves que os unáis y contribuáis con vuestras propias integraciones y herramientas como las que os enseñáis de base de datos de git de otras básicamente es un gran equipo que es el equipo que está trabajando en esta librería y en otros productos relacionados que usan la librería y es el equipo de Syria Functional donde estamos desarrollando este producto y pues cuenta gente de todas partes desde ingeniería hasta marketing y estamos todos pues trabajando en diferentes áreas intentando avanzar un poco cuál es el estado de la integración de AI en lenguaje de programación como el caso este de Kotlin Scala etcétera y cuando esté disponible pues vaya a tener versiones tanto alphas como snapshot inmediatamente que podréis descargar de Maven Central o del repositorio y de snapshot de Solatay seguramente nos vendrán con el Comfort y 7D Domain para que no lo sepáis este era el nombre de nuestra empresa ahora nos llamamos Syria Functional pues vendrán con otro con otro grupo ID pero ya lo anuncié el nombre de la librería no entiendo de Syria Functional Chef.ai exactamente que el nombre es buenísimo porque ya no es que sea XEF sino que es Chef se volucía Chef como Chef y es el que te cocina los proms o sea que está todo muy vinilado todo pensado y como comentaba pues vamos a sacarlo tanto para Kotlin Scala en esta primera versión pero nuestra intención es que va a salir para para múltiples otros lenguajes también de hecho ya por ejemplo la versión de Rust se está ya en camino estamos haciendo binding en otros lenguajes y como esto es Kotlin en múltipla forma gracias a Kotlin en múltipla forma pues podemos usar todos estos lenguajes y estos sistemas como como target tanto en nativo como en GVM como Android entiendo que el porta Java es el facilito de los que hay aquí y después los otros llevan más curro sí aunque te sorprendería lo difícil que a veces llamar a Kotlin desde Java desde Scala y de muchos sitios sí hostias sobre todo con el tema de suspensión y cosas así pero bueno ahí estamos también haciendo un par de librerías auxiliares que vamos a publicar que son para este tipo de cosas que es interoperabilidad entre los lenguajes que la hemos necesitado básicamente para hacer Chef entonces también sale de la mesa qué grandes estoy yendo al dominio el dominio Chef.ai sí el dominio todavía lo redirige es que la buena hasta la hora no sale perfectísimo perfectísimo somos demasiado aliados he puesto una pregunta en el chat ha acabado justo ahora que preguntaba si la gente iba a usar la librería ha ganado un 100% en la opción de me ha petado la cabeza genial pues si tienen cualquier pregunta la gente o lo que sea sin duda nos pueden dar un toque por Twitter o por GitHub o por donde sea siempre estamos contentos de recibir a nueva gente totalmente ya sabéis tenéis aquí el Twitter de Raúl por si no lo seguís podéis seguirle y preguntarle cualquier cosita de estas nosotros lo bueno es que nosotros ya hacemos ping de vez en cuando Javi y yo hablamos con él para ver cómo estamos yendo y tal pero también esta me ha gustado mucho porque nos ha hecho ping a nosotros de oye tenemos esta librería os gustaría enseñarlo eso para mí ha sido brutal o sea me acuerdo verlo pasarlo sí 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 a tope así que cositas de estas molan molan mucho Raúl lo ha dicho es un crack ya lo habéis visto aquí y siempre nos lo pasamos genial en los directos y contigo y con Rafa entonces totalmente pues lo dicho si os ha gustado dale un like si estáis en YouTube y nos vemos aquí en la siguiente en Codely un abrazo a Codely un abrazo un abrazo Gracias.